El alcalde del municipio de Pinchote hizo unas precisiones en relación con un proyecto de estudiar si hay o no condiciones para establecer una planta de compostaje para la producción de abono. El mandatario comentó, primero, este no es un proyecto de la alcaldía sino de la empresa privada y la corporación CAS. Además, se encuentra en una etapa previa. En estos días se ha presentado una situación acerca de un plan piloto, de un proyecto piloto que la CAS junto con la Universidad de Santander quieren realizar acerca de la transformación de los residuos orgánicos en abono, en energía. El mandatario envía un mensaje de tranquilidad a los habitantes del sector de la Granja del Cucharo. Dice que a la fecha no ha habido ningún convenio, ningún contrato y que asistió a la socialización en la CAS donde hubo una información no muy clara respecto a las explicaciones a la comunidad de la granja. En días anteriores me reuní en la corporación con cada una de las partes, incluido el presidente de la Junta de Acción Comunal para socializar acerca de este tema. De pronto se presentó una confusión porque los representantes de la Universidad de Santander nos manifestaron que ya la comunidad toda de la Granja del Cucharo tenía pleno conocimiento de este proyecto que se iba a realizar, de este trabajo que se iba a hacer, pero a la fecha, al parecer, muchas de las familias de este sector no conocen acerca del proyecto. El municipio de Pinchote, como les digo, participó de esta socialización, de este proyecto que pretende o que tiene la Corporación Autónoma de Santander, pero en ningún momento ha autorizado que se trasladen las basuras hasta allá, en ningún momento ha firmado ningún compromiso ni ha adquirido ningún compromiso para hacerlo. Simplemente nos socializaron, nos hablaron de las bondades que puede tener este proyecto. El Burgo Maestre ratifica que él no es partidario de ninguna afectación sanitaria contra la comunidad. Para nadie es un secreto que esto, si no se le dan los tratamientos necesarios, las condiciones necesarias, pues se puede presentar o se puede ir a un problema, a una problemática de salud pública y eso es lo que menos queremos en el municipio. La verdad que estoy comprometido con el progreso y el desarrollo de Pinchote y en ningún momento busco causarle ningún mal a la comunidad y especialmente a estas familias de la vereda La Granja del Cucharo. Y tampoco es cierto que este va a ser mi proyecto estrella, mi proyecto culmen, de hacer ese, de llevar a cabo este proyecto en el municipio. De pronto hubo un malentendido en el sentido de que se nos dijo que ya toda la comunidad tenía conocimiento acerca de, o que se les había socializado este proyecto, pero al parecer no. Entonces me parece también una falta de responsabilidad y de respeto por parte del ejecutor de este proyecto de no haber hecho la socialización directa también con las familias de este importante sector del municipio de Pinchote. Pero lo que menos quiero como alcalde municipal y como persona, como Miguel Giovanni Triana, es que este espacio se convierta en un foco de pronto de contaminación que perjudique a las familias. Yo vine aquí a trabajar por el pueblo, a buscar los mejores beneficios para el pueblo y en ningún momento estoy pensando en causarle ninguna afectación a las familias pinchotanas. El Ejecutivo dejó en claro varias cosas. Hasta la fecha no hay ningún trámite legal del proyecto ante las oficinas de la administración local. Segundo, el área de la granja fue cedido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, adscrito al Ministerio de Agricultura, la CAS. Y debe ser el INCODER quien revise y estudie el proyecto para ver si cumple o no con los lineamientos que establece la norma para estos terrenos. El alcalde manifiesta estar abierto a la comunidad. Sigue esperando a los habitantes de la granja El Cucharo para hablar del tema. Ah, dialoguemos, concertemos, insistió, e indica que sus jurídicos estudian y lo asesoran sobre el caso.